Soy un hombre enfermo, la rosaca es mi enfermedad Soy un hombre enfermo, la rosaca es mi enfermedad Puede ser algo muy grave porque nadie lo puede curar Cada día que pasa, me siento peor Cada día que pasa, me siento peor Puede ser algo muy difícil, los consejos de los dos En una copa, con otra más, a ver qué pienso ya Soy un hombre enfermo, la rosaca es mi enfermedad En un hombre enfermo, la rosaca es mi enfermedad A ver qué pienso ya Música 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 La reza que eres de la enfermedad Puedes ser algo muy grave porque nadie lo puede curar La reza que eres de la enfermedad